La MED Esto ya sí que es la hostia. ¿Tú sabes por qué se le llama a las antípodas? Lo que significa lo contrario. Allí hay follas, aquí no. Allí hay curro, aquí no. Uy, ese rato. Pasó el tiempo, cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío. Mientras la hormiga tenía de todo. Hija de puta la hormiga. Y de acuerdo con la resolución adotada por la sala tercera de este tribunal, se declaraba al acusado culpable. Acaba de perder un maravilloso puesto de trabajo fijo en Torrevieja, Alicante. Trabajo hay. Si hay para los de fuera, hay para los de aquí. No tenemos nada. Ni casa, ni hijos, ni crédito, nada. El estallero es competitivo, se trabaja rápido, coña. Os hemos ofrecido hacer horas sin cobrar para rebajar costes, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Me han llamado? No. ¿Tú conoces Australia? La cuestión no es si nosotros creemos o no en Dios. La cuestión es si Dios cree en nosotros. ¿Qué día es hoy?